¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Slay the Spire. Vamos a jugar con el último personaje que nos falta por... pues eso, por jugar, por pasarnos la partida. Y luego seguramente meta algún que otro mod, ¿vale? Empezaremos a jugar con algunos mods que profundizan mucho más en el juego, lo amplían bastante. Y es mucho más divertido. Porque ya el único reto que nos espera a partir de ahora es simplemente irnos pasando la ascensión con cada uno de los personajes. Y son mínimo 20 rooms con cada uno. Mínimo, ¿vale? Porque la mayoría las vas a perder. Pero bueno, la vigilante. Una seta ciega que ha venido a evaluar la aguja. Maestra de las posturas divinas. Al principio del combate añade un milagro a tu mano. Este personaje se centra mucho en los combos. Y sobre todo en conseguir turnos gratis. Y... y más energía y cosas así, ¿vale? Y cartas que retienes en tu mano para el siguiente turno. Ya veréis, está bastante guay. No tengo ni que elegir, ¿vale? Hay una forma de llegar aquí. Tenemos uno, dos... no. Por aquí... por aquí sería posible tampoco. Uno, dos... uno, dos... bueno, por aquí... uno, dos... Madre mía, tres hogueras consecutivas. Pero ningún élite. Por aquí, uno, dos... no, no es posible llegar a ningún élite, ¿eh? Con el buffo. Podemos ir a por las hogueras simplemente para mejorar cartas. Pero... ¿qué tenemos delante? Varios eventos. A ver, no está mal. Teníamos tres eventos, tres hogueras. Luego un élite delante. Igual es un buen camino. No el mejor, pero... Milagro. Esta es la habilidad base del personaje. El agua pura. El milagro puedes retenerlo. Retener es una habilidad propia de la vigilante. Que lo que hace es guardar la carta para el siguiente turno, ¿vale? O sea, hasta que no la gastes no desaparece de tu mazo. Luego veréis que tiene más... luego... tiene otras cosas como posturas. Que es lo que entra aquí. Postura divinidad. Luego también tiene postura del agua. Bueno, la calma, la agresividad. Creo que se llamaba. Las posturas hay que jugar muy bien con ellas, ¿vale? Ya os iré explicando. Me gusta mucho esto. Cuerpo vacío no es mala. Abandona tu postura. Bueno, es que las posturas hacen cosas cuando entras en ellas y cuando sales. Voy a ver cómo el agua... No importa. Bastante dinero. Bueno, mirad. Cólera. Tenemos postura de cólera, de calma y luego está la postura de divinidad. En la que creo que te triplica o cuatriplica el daño. La cólera te duplica el daño, ¿vale? Haces y recibes el doble de daño de ataques. Y luego tienes la calma. En el que simplemente ganas energía al salir de la calma. ¿Vale? Puedes entrar en erupción, por ejemplo. Bueno, está muerto ahora. Y luego salir de él con la calma. O puedes entrar en calma y luego salir de la calma con la erupción para ganar dos de energía. En fin, son diferentes combos que tiene el personaje. También tiene lo de adivinar, que te permite mirar las cartas del tope de tu pila. Tiene muchísimas cosas raras este personaje que al principio es cuestión de jugar y jugar y entenderlo. Me podría llevar cuestión de suerte. ¿La cuestión de suerte te daba dinero? No, perdón. Te permitía adivinar, ganabas bloqueo y hacías daño todo por cero. No es mala, ¿vale? Vale, ídolo dorado. El ídolo dorado aumenta el dinero que te sueltan los enemigos. Pero me toca llevar algo de aquí. Voy a reducirme la vida máxima a cinco puntos. Dos cartas al azar, cambio, trece de vida. Me vale. Un defender y un golpe. Bueno, son las cartas que más tengo en mi mazo. No me extraña. ¡Uy! Ya podríamos ir a por el boss. Pero no lo voy a hacer en esta room, ¿vale? Lo siento. Como agua... Cuestión de suerte... Vigilancia... Voy a bajar erupción. O sea, voy a mejorar erupción para bajarle el coste a uno. Y poder combarla con la calma, ¿vale? ¡Un cacú! Proteger es buena. Puedes mantenerla en tu mano hasta que quieras jugarla. Y son 16 de bloqueo estando mejorada. Guirnalda de llamas. Tu próximo ataque hace cinco años adicional. No me hace mucho útil en esta carta. Voy a forjar bastantes. Como agua... ¿Puedo forjar vigilancia? No. Voy a forjar como agua. Punta de pluma. Vale. Ya empiezan los combates normales. Al final de mi turno, si estoy en calma, gano siete de bloqueo. Si estoy en calma, ¿vale? Tendríamos que estar en calma con la vigilancia. Que entramos en la calma. No le mato, ¿eh? Ocho... Vale, podría tirar un milagro. Para quitar la armadura de los piojos. Y dejarles tocaditos para el siguiente turno. No puedo, ¿no? Bueno, puedo matar a uno. Puedo hacer aquí este. De hecho, puedo entrar en la calma. Y ganamos bloqueo por el poder. A ver... Ah, vale. Ah, vale. Que adivinando descarto. Pensé que... Pensé que al seleccionarla me la pondría en la mano. Es verdad. Adivina si puedes descartar cartas. Vale, vale, vale. Lo entendí mal. Vale. Como sigo en calma, ganaré 7 de bloqueo. Por lo cual me defiendo de todo. Vámonos. Nirvana. A la adivinar gano 3 de bloqueo. Esto me viene también muy bien. Consagrar también es muy buena. Creo que me va a dar consagrar. Esto por aquí, esto por aquí. Vale, podemos hacer erupción. Con cuestión de suerte hacemos 12 de daño. Voy a descartar esto. De hecho, podemos matarle... No, podemos matar a un piojo. ¿Mato al piojo o mato a este? A este mejor, ¿no? Hay que saber jugar con la cólera. Porque la cólera la puedes utilizar para hacer daño. Pero luego tienes que salir de ella. Porque recibirías el doble de daño, ¿vale? El puño vacío me gusta bastante. Alcanzar el cielo también. Por 2 haces 15 daño. Y barajas un mediante violencia. Mediante violencia es una carta que por 0 hace 20 de daño. Es bastante decente. Y los puntos de presión son marcas que vas aplicando en el enemigo. Y cada vez le haces más. O sea, cuantas más marcas, más vida pierde. Hay una build centrada en esto. En los puntos de presión. Creo que la que tenemos actualmente... Bueno, la que tenemos actualmente tampoco es una build... De nada. Voy a dar el puño vacío. Que está muy, muy, muy bien. ¿Veis? Por ejemplo, aquí erupción. Ahora, si en el siguiente turno no consigo entrar en calma. Por ejemplo, con vigilancia o con puño vacío que me saca de la postura. Este tío me va a pegar una hostia muy, muy tocha, ¿vale? Pero aprovecho la cólera para hacerle bastante daño. Si no consigo nada, podría entrar en ambrosía. Vale, vigilancia. Perfecto. Pues puedo hacer así. Y ahora entro en calma. Y me defiendo. Este tío va ganando fuerza cuando utilizas habilidades. Es un poco cabronsete. ¿En serio se va a quedar a esa vida? Bueno, estás muerto. Atrapasueños. Cuando descanso, puedo añadir una carta a mi mazo. No es mala, ¿eh? No es tampoco gran cosa, pero no es mala. Entrar en cólera y agotar. Haz tres daños tres veces, entro en cólera. Arenas del tiempo es buena. Es una carta que mantienes en tu mano. Y por cada turno que la retengas, reduce su coste el combate en uno. Es buena. Es una buena carta. No es lo mejor del universo, pero... No es mala. Vale, podríamos hacer erupción de... ¿Podemos matarle? Nueve. Diez. No. No le mato ni de coña, tío. No puedo tirar erupción. Voy a quitar esto. Me metí a la duda. Qué putada. Pa, 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 pa. ¿Veis? Se reduce el coste de cuatro a tres. Esto hace quince. Bueno, podemos hacer así. Milagro. Pum, 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 pum. Estudiar. Al final de mi turno, barajo una revelación en mi pila de extracción. La revelación por cero. Robo dos cartas. No es mala. Patada de rueda. Quince años roba dos cartas. No me gusta mucho nada. Aquí habrá que descansar. ¿Qué me das? Perseverancia. Bastante buena, ¿eh? La perseverancia es muy, muy, muy buena. Es como la otra del daño, pero estás de bloqueo. Cuanto malas retengas, más bloqueo te va a dar. Vale, podemos hacer esto. Podemos hacer esto. Le tumbamos. Y ahora me gustaría poder entrar en calma el siguiente turno, la verdad. Dieciocho. Bien. Entonces podemos hacer así. Y así. Y podemos tirarle esto. Y me quito un defender. Y puedo pegarle. Ya no bloqueo porque estoy en calma. Dieciséis de daño. Cinco y seis son doce. Voy a comer un poquito de daño, ¿no? No pasa nada. Vamos a hacer erupción. Y arenas del tiempo. Bueno, consagrarlo primero. Vamos a tirar un golpe. Y unas arenas del tiempo. Yo creo que está bien, ¿no? ¡Pum! Y salimos de la postura con esto. Para que no nos peguen mucho ahora. Voy a entrar otra vez en calma. Me quito los dos defender, que no me gustan. Sigo manteniendo la perseverancia. Y va ganando bloqueo, ¿veis? Va ganando, va ganando, va ganando. Y cuando lo necesite, lo tengo ahí bien cargadito. Arenas del tiempo, vamos. Lo hacemos así. Nos quitamos la duda. Consagrar. Ay, creo que malgasté las arenas del tiempo con la pluma. Creo que lo he hecho mal, ¿eh? Puño vacío, no. No me hace la pena. Erupción con golpe. Y vigilancia. O sea, cólera para duplicar el daño. Y luego salimos con la... Con la calma, ¿vale? Esto por aquí. Esto va ganando bastante bloqueo. El siguiente turno hay que defender, sin más. 2 y 7 son 9. Vale, todo defendido. Ahora esto va al coste a cero. Ahora esto cuesta cero para siempre. Así que tenemos el debilitar. Puedo hacerle bastante daño a este turno. Puedo hacer golpe o me guardo las arenas del tiempo para la erupción. Va a ser lo mejor, ¿no? Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Vale. Entramos en cólera. Te pego de... ¡No! Tenía que utilizar la punta de pluma. Nunca me acuerdo de la punta de pluma, gente. Es que nunca me acuerdo. Pero bueno, le mato con esto. Nunca me acuerdo de la punta de pluma. Entre punta de pluma y cólera le pegamos una hostia que lo empapelamos, ¿eh? Vale, garabatea. Robas cartas hasta que tu mano esté llena. Esto es bastante bueno, ¿eh? Conjurar cuchillas barajamos una expiradora con X más 1 en tu pila de extracción. X más 1 es tu número de energía. O sea, es la energía que gastes. Y cuanta más energía gastes, más multiplica ese 9 de daño. Si gastas 3, es un 9 por 3. ¿Vale? Por 1. Y añades X cantidad de esta carta. Tomas un turno extra después de este. El sortear te puede dar... Te puede dar una partida al sortear, ¿eh? Vale, la corona rota. Casi que ni me lo pienso, ¿eh? La corona rota me gusta mucho. Tenemos que elegir un buen camino. Vale, hay muchas jugueras por la derecha. Tenemos mucho que mejorar. Por la derecha, ¿eh? En los primeros niveles de ascensión... Bueno, ascensión. No estamos en ascensión todavía. No hace falta tampoco ir a por élites, ¿eh? O sea, no hace falta arriesgarse mucho con élites. Esto por aquí. Puño vacío, vigilancia. Vale. Ponemos esto, un consagrar. Un turno extra. Erupción, arenas del tiempo. Golpe, golpe. Lo he jugado mal, ¿eh? Otra vez. Es que nunca me acuerdo la punta de pluma, chicos. De verdad. Jamás me acuerdo, tío. Entre la ser mejorada, 6 de daño. Y al adivinar, devuelvo esta carta de la pila de descarte a mi mano. Esta, si la combamos con el cuestión de suerte, la vamos robando todo el rato, ¿sabes? Cada vez que utilizas una carta como adivinar, la devuelves a tu mano. Y la tiras. No es malo, por cero. Vale, tienda, que tenemos mucho dinero. Gano 7 de bloqueo, divino 3. Estilo es bastante buena. Cartas que se agotan. Tenemos dos, ¿verdad? Tenemos sortear. Bueno, nosotros tenemos una. No merece mucho la pena la cuchara, ¿no? Me llevo estas dos reliquias, evidentemente. Me quiero quitar la duda. Vale, no me da para esto. Así que me podría llevar el tercer ojo. Me gustaría quitarme de defender. Adivinamos tres. Vale. Vale, podemos hacer erupción. Cuestión de suerte. Vamos a quitarnos esto. Golpe. Y salimos de la postura. Vale, perfecto. Nos defendemos de todo. Voy a gastar esto por aquí. Y voy a ganar un turno extra, ya que no tengo nada que hacer. Vale. Golpe. No me da la energía. Bueno, puedo matar el siguiente turno, ¿no? ¿Puedo defenderme? Así y así, ¿no? Vale, perfecto. Y tú te vas al posete, crack. Esto por aquí y simplemente defendemos. Golpe, golpe. Punta de pluma. Vale, pues con el que más da. Tengo que empezar a fijarme en la punta de pluma, de verdad, ¿eh? No es tontería. Pero es entropía. Entropía. Llena tus espacios vacíos de poción con pociones. Esto es muy bueno, ¿eh? Lo que la divinidad... Podemos hacer un finisher con esto. Por lo cual voy a quitarme esto. Un consagrar mejorado. No. Tun, tun. Tun, tun, tun. Vale, podemos hacer así. Y un turno extra, sin más. Esto por aquí. Un consagrar. Entramos en calma. Defender, defender. Este nos va a randomizar todos los costes de... De las cartas. Es un cabronazo. Vale, erupción. No podemos utilizar erupción. Se lo pueden adivinar, ¿eh? Otro golpe, uno de energía, uno de... De esto, perdón. Destreza. Ah, me da pena gastarla, pero bueno. Vale. O sea, me da pena perder la cólera ahí, pero bueno. Erupción por cero. Y tenemos vigilancia también. Vale, pues erupción. Con punta de pluma. 40 de daño. Tengo un montón de energía por esto. Y por salir de la calma, que te da 2 de energía más. Puedo hacer así... Así... Y te mato. Secuela es muy buena, ¿eh? Si la última carta de jugada de este combate fue un ataque, ganas 1 de energía. Esa es muy buena para hacer combos. Y creo que ya no me hace falta añadir más cosas. Tengo que irme quitando estas porquerías de golpes y demás. Pa, 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 pa. Esto por aquí. Vale, ganamos esto y nos quitamos el golpe. Y no tengo nada, ¿no? Bueno, pues esto por aquí y nos defendemos. Tengo que mejorar la perseverancia, ¿eh? Tengo que mejorarla. Aquí podemos hacer un entrelazar. Vigilancia y sortear. No estaría mal. Ahí podemos utilizar la erupción. Punta de pluma, ¿eh? 80 de daño. ¡Pum! Bien, ahora lo hemos utilizado bien. Salgo de la postura con esto. Bueno, consagrar. ¿Entendéis el personaje, no? ¿Entendéis las mecánicas? Al principio es bastante complicado de entender, ¿eh? Pero luego se va haciendo bastante más llevadera y es hasta divertida. Eh... Ganar fuerza con el Jax. Creo que no me hace falta, pero... ¿Por qué no? Vale, como el agua. Vamos a sortear. Aquí puedo tirar una vigilancia. Milagros. Voy a hacer golpe. Secuela. Golpe, golpe. Vale, tercer ojo. Turno pocho. Tengo que mejorar esto, tío. ¿Dónde está la perseverancia? Empieza con 7 y mejora de 3 en 3. Esto por aquí. Adivinamos. Me la devuelve a la mano. Y consagramos con punta de pluma. Podría pegarle. Pero no me hace la pena, ¿no? Salir de la... Vale, erupción. Son 30. Bien. Papapapam. Hogueras. Y forjamos... Podrías forjar el sortear, bajarle el coste. Hay más hogueras delante. Pantógrafo. Al comienzo de un combate de jefe me cura 25. Me gusta bastante esa carta, ¿eh? Esa reliquia, perdón. Podríamos ir a por este élite. Este élite que está como en llamas. Tiene una de las llaves, ¿vale? Y es un élite mejorado. Es más tocho. Pero podríamos pasar de él, aunque... Sí, voy a pasar de él. Porque quiero forjarme cartas. Quiero forjarme la perseverancia para que gane más bloqueo cada turno. En lugar de 2, gana 3. Vamos a entrar en calma y guardamos esto. Vale, un Jax está bien. Como el agua. Cuestión de suerte. Esto por aquí. Esto por aquí. Voy a utilizarla, pues tampoco quiero comer mucho daño. Esto por aquí. Esto por aquí. Turno extra y te mueves. Eliminar una carta o mejora todos mis golpes y defender. Este es muy bueno. Este evento es muy bueno, ¿eh? Mejorar todos los golpes y defender. Es que son 6 cartas. Aunque sean golpes y defender, que son cartas un poquito pochas, mejorarlas todas gratis es muy bueno, tío. O sea, me acaba de mejorar 6 cartas de gratis. Y aquí debería mejorar la vigilancia. No. Puño vacío es más daño sin más. Diría que las arenas del tiempo. 6 puntos más de daño. Vale, fantástico. Consagrar. Secuela. Puño vacío. Me defiendo. 52 de daño, papito. Vale, pero hacemos así. Claro, gasté el ese en la punta de pluma, ¿sabes? Hacemos así y poco más. Suffer. Mira, le mató con la moneda. Toma. Omnisciencia. Elige una carta a tu pila de extracción. Juega la carta elegida dos veces y agótala. Esta es muy buena, ¿eh? Porque puedes buscar, por ejemplo, sortear. Y creo que te da varios turnos, ¿puede ser? No, sortear creo que no te da varios turnos. Porque si la juegas varias veces, te da turno y lo acabas. No, esto creo que no se jugaría. Pero podrías buscar, por ejemplo, arenas del tiempo y metes una buena toña, ¿no? La va a llevar. Y de hecho la podemos hasta mejorar, ¿sabes? Omnisciencia, let's go. Mira. Omnisciencia. Podríamos hacer erupción. Omnisciencia con arenas del tiempo, ¿sabes? Buena hostia que te has comido, bebé. Ay, podía haber jugado antes el Jax. Soy tonto, me he dejado llevar por el combo. Ay, podía haber entrado en divinidad también, ¿sabes? Así que ahora se me ha agotado las arenas del tiempo, ¿no? Ya no tengo más arenas del tiempo, creo. A ver. Claro. Catorce de daño. La postura divinidad, ¿te morías? ¿Puede ser? No, mentira. No, 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 no. Lo he hecho mal otra vez, tío. Era golpe punta de pluma. Ay, señor. Vale, entrelazar aquí. Con secuela. Hacemos esto y esto por aquí, ¿no? Vale. 42 de daño. Ah, claro, porque estoy en la... En esto, ¿no? Vale, pues esto primero. Devuelves esto, te pego. ¿No tengo más golpes? No tengo más golpes, ¿no? ¿Qué os parece el teamplay de este personaje? A mí me encanta, ¿eh? Erupción, golpe y golpe. Te pongo hasta arriba, crack. ¿Qué os parece este personaje? Está bien, ¿eh? Amaestrar realidad. Cuando se crea una carta durante el combate, mejorala. No es mala, ¿eh? Pero no la quiero. Uh, el ojo de serpentija. Robas dos cartas adicionales cada turno. Como he sacado combate confundido. El ojo de serpentija, cuando tienes cartas muy caras, como arenas del tiempo, sortear, omnisciencia, es muy buena, ¿vale? Pero sobre todo es una reliquia para masos caros, como los del blindado, que tiene cartas de coste dos y tres apuñado. Pues, estar confundido está bien. Aunque estar confundido, un mazo barato de coste uno, coste algunas cartas, coste cero y tal, no me merece la pena. Al cogerla, obtengo una maldición especial y tres reliquias. Vale. Injugable, no se puede eliminar. Cada vez que entras en una tienda de curo 15, cuando juegues tres habilidades en un mismo turno, infligo cinco años a todos los enemigos. Y el ojo dorado, ¿qué es? Cuando adivinas, adivinas dos cartas adicionales. Uh. No me acordaba del ojo ese. Es una carta, es una reliquia exclusiva de este personaje. Vale, descansos. Podemos ir por el centro, que hay bastantes. Y tienda también, así que, let's go. Vale, consagrar. Una mano bastante mala, ¿eh? Una mano bastante, bastante mala, tío. Lo he jugado mal, tenía que jugar irrupción primero. Voy a quitarme esto y esto. Bueno, este va a resucitar, no pasa nada. Resucita con poca vida, la mitad, creo, ¿no? Paratam, paratam. Ahora, podemos hacer una cosa. Ah, pensé en jugar consagrar, ¿sabes? No, no me parece la pena. Podemos hacer nueve aquí, nueve aquí. No puedo tirar nada a la basura, ¿no? ¿Me puede salvar algo aquí? ¿Me puede salvar algo aquí? Vale, no quiero esto, ni esto. Y vamos a por el que explota, ¿eh? Siempre por el que explota. Bomba. Omnisciencia. Esto por aquí... 52 de daño. Podría utilizar 52 de daño aquí, ¿sabes? Pero luego como... No. Tom, tom, tom. Esto por aquí... Y ya estaría, ¿no? Poco a poco. No hay prisa. ¡Pum! ¡Ole con la cólera! ¡Uh, duplicación! Este turno de tu próxima carta se juega dos veces. Esto es buenísimo, tío. Pon un milagro plus en tu mano que comienzan tus próximos X turnos. Esa es bastante buena. Bastante buena, ¿eh? Curar todas mis vidas y perder vida máxima. O ganar 313 de oro y perder el hilo dorado. Eh... Sí. Viene a la tienda. Puedo comprar muchas cosas. Esto me aumenta la vida máxima. Cuando juego un poder, curo dos de vida. Pero poder solo tengo uno, ¿no? Solo tengo esto. Las reliquias no me gustan una mierda, tío. El ojo congelado me permite ver las cartas bien ordenadas de mi pila. Y... Es que esto no me vale de nada, tío. Lo que sí me voy a quitar algo. Voy a quitarme un ataque, yo creo. Un golpe. Y de aquí no quiero nada, ¿no? Y aquí tampoco. Tampoco. Vale. ¿Hay alguna otra tienda adelante? Ahí arriba. Vale. Vamos a hacer erupción. A ver. Puede ser una locura lo que voy a hacer, ¿vale? Pues podemos hacer erupción, omnisciencia... ...con consagrarlo. Lo que pasa es que voy a comer una de daño tremenda, ¿eh? ¿Sois conscientes de la cantidad de daño que puedo comer? Aunque, además, esto solo haría 20 de daño. Es un poco pocho. No, no es un buen combo. Podemos tirar omnisciencia... ...con arenas del tiempo no me renta, ¿no? A ver, podemos hacer así. 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 Y así, sin más. Hay que matar al gordo primero, ¿eh? Vale. Defender. Consagramos. Secuela. No puedo matarle, ¿verdad? Tengo un montón de energía, pero nada de defensa. Me han hecho daño. Me han hecho daño. Puedo matar cualquiera de estos. Pero voy a utilizarlo aquí. Que estos van ganando armadura y encima solo puedo dar golpes. O sea, literal, solo puedo pegar. Así. Vale, ¿cómo hacemos esto? Perseverancia. Esto aquí. Tercer ojo. Erupción. Erupción. Lo que me ha costado matarlo, ¿eh? No me hará energía. Bueno, lo retengo y ahora sí. 26. Justo la vida que le queda a este tío. Me defiendo y te reviento. Qué pesados. Mente vacía. Robo tres, sal de mi postura. Vale, voy por acá. Y voy a forjar. Voy a forjar el consagrar, ¿eh? Para que haga más daño. Erupción. ¿Hacemos el combo de la erupción? A ver, podemos hacer erupción. Coño, tenía la punta de pluma. Soy bastante imbécil. Ay, señor. Podría haberle hecho un montón de daño. Es que nunca... Os lo juro que nunca tengo en cuenta la punta de pluma. De verdad, nunca, tío. Vale, tengo puñalas. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Nunca lo tengo en cuenta. Ups. Ay, qué mal lo he hecho. ¿Podemos hacer erupción, golpe, consagr... No, no. 8 por 3 son 24. Vale, me defiendo de casi todo, ¿eh? 31. ¿Puedo matarle? Mierda. 8 y 6. 14. Ah, vale. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he perdido el turno? ¿Por qué no me ha dejado tirar el entrelazar? ¿Por qué se me ha acabado el turno? No lo he entendido muy bien, la verdad. Algo hice mal. Mejora dos ataques al azar. Puño vacío. Es la única carta de ataque que me queda por mejorarme. ¿De aquí quiero mejorar algo? Realmente no. Voy a descansar. No quiero añadir cartas. Y tenemos una tienda aquí delante. Vamos a ir a por ella. Vale, como agua... Quema el primer turno. Bueno. A ver Esto por aquí Esto por aquí ¿No tengo armadura? No Pues me como un poquito de daño, no pasa nada Puedo hacer Esto por aquí Básicamente para comerme todo ese daño Vale Y ahora este será un poco más fácil matarle, ¿verdad? Vigilancia Golpe Defender Golpe Otra secuela No Élite ¿Cuál puede ser? ¿Puede ser la cabeza? ¿Puede ser el intangible? No, yo quiero ir a la tienda Vale, voy a tirar esto Para meter un buen consagrar Se bufan 6 de daño Lo bueno es que es daño plano Y eso me salva un poco el culo, ¿no? Eh... ¿Qué podemos hacer aquí? En principio nada, ¿eh? Defendernos Me pegan de mucho, ¿eh? Va, tú te mueres ya, bebé Ay, podía haber utilizado arenas del tiempo con el milagro Bueno Estudiar El mango 14 de vida máxima, ¿eh? Cada 3 turnos gana 1 de energía Estas dos son muy buenas Violencia ¿Me podría añadir el mango que es vida máxima? ¿O puedo...? Prefiero la flor, yo creo Flor y quitarme un defender Sí Me gusta más así Puta de pluma, tío Es que no me acuerdo nunca Vale Erupción Arenas del tiempo Vigil... No, me da la... No, no puedo No puedo tirar erupción y arenas del tiempo No puedo Pero puedo hacer así Bueno, 10 Hago así, sin más, ¿no? Joder, debilitar y vulnerable Vaya cabrón De 30 bajamos a 40 Bueno, ¡Ueh! 22 Me estás jodiendo, ¿eh? Vale, eso es el parásito No quiero dejar que me meta el parásito Esto hay que hacer así Es que no sé con qué jugar la omnisciencia, tío 22 Quitamos esto Quitamos esto 7 por 3 21 No está mal, ¿no? Hacemos así Lo recuperamos Lo volvemos a utilizar Consagramos Parásito No quiero parásito Punta de pluma ¡Oh! 7 por 3 son 21 Otro parásito Que no quiero parásito 15 Bueno Me como Me como 12 Vale, puedo utilizar Erupción Con arenas del tiempo O me moriré Bien Vale, aquí nos curamos Y en el boss Nos curamos más Adivina 3 Ok A ver Tenemos la divinidad Para finisher Tenemos para llenar Todas las pociones Mi próxima carta Se juega dos veces No tengo nada Que me interese jugar Tengo un primer turno De mierda, cabrón Así Así Punta de pluma Un primer turno Pero terrible, ¿eh? Vale, tengo punta de pluma Tiramos esto a la basura Lo he jugado mal Tiene que jugar esto primero Ay, Heria 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 ¿Cómo juego esto? A ver Puedo tirar una erupción Y con omnisciencia No, con omnisciencia nada Puedo matar a este pollo, ¿eh? Con esto Bastante me Bastante, bastante Bastante me A ver Puedo jugar doble carta Doble como agua Esto no es malo, ¿eh? 14 de bloqueo Al final del turno Si estoy en calma Lo cual está bastante bien Esto por aquí Esto iba primero Heria Vale Joder, la armadura Gano 14 de armadura 8 por 4 son 32 Vale, podemos adivinar Esto se cuela Puño vacío O guardamos Para Areas del Uh, espérate Que puedo hacer Puedo hacer bastante daño El siguiente turno, ¿eh? Podría incluso entrar en divinidad Y tirar unas arenas del tiempo Pero igual no merece la pena, ¿no? Yo creo que no merece la pena Me está costando bajarle, ¿eh? Me está costando bastante bajar a este tío Descarta esto 32 de daño No puedo jugar erupción Ni de coña Ahora tengo que jugar esto, ¿eh? 14 son 25 Se está curando, ¿no? Cada turno se cura 10 Me está costando bastante Matar a este cabronazo, ¿eh? Vale, tenemos punta de pluma Vale, voy bajando el coste A las arenas del tiempo Que eso es importante Punta de pluma Se va a quedar a 3 de vida Monedita ¡Pum! Vale, voy a utilizar la divinidad En algún momento 42 Vale, puedo utilizar divinidad A ver, ¿me da para todo? Divinidad O sea, ambrosía Omnisciencia ¡Ah, no puedo! Porque las arenas del tiempo están aquí ¡Ah, qué fail, tío! Mal, 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 mal A ver, podemos hacer erupción 12 por 3 son 36 No tengo la calma Pero tengo bloqueos Vale Voy aguantando, ¿eh? Bien Vale Ahora creo que sí puedo utilizar esto Y le metemos un buen meco, ¿eh? Bien La divinidad creo que triplica tu daño, ¿vale? O sea, esta... Esa postura en la que hemos entrado Triplica o cuatriplica tu daño Yo creo que lo triplica Entonces la utilizas sobre todo como un finisher Y me quedaba todavía esto Vida máxima Poción de regeneración Y poción de terror Pues ya estaría Postrarse Ganar 2 mantras Y 4 bloqueos Los mantras Si acumulas 10 Entras en divinidad En la postura que estábamos ahora ¿Vale? Al principio de tu turno ganas 2 mantras Esto es una build centrada en mantras Y en finisher ¿Vale? En reventar cuando entras en divinidad Entras en divinidad Esta carta, el problema... Esto es lo que a mí me confundió Y pensaba que divinidad te mataba Pero no La blasfemia Te mete en divinidad ¿Vale? Pero te mueres Al próximo turno Entonces es un finisher Si la haces mal Mueres No es una carta que suela jugar Básicamente porque yo suelo cagarla mucho Pero bueno Espero que os haya gustado Esta es la vigilante Y ya tenemos desbloqueada la ascensión Con todos los personajes Y además tenemos desbloqueada también las llaves Para llegar al bot final Si queréis hacemos todo eso Antes de meter mods O como vosotros queráis Espero que os haya gustado el episodio Dejad un buen like Un comentario Vente a Twitch Sígueme en mis redes Esas cosas Y nos vemos Chao